Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy es un nuevo día y un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar algo que no sé si deba, pero yo quise hacerlo, entonces pues dije, ¿por qué no enseñarlo? Bueno, en el video de hoy vamos a, perdón por mi cara, pero es que a entrar, bueno no como tal, sino a la deep web, no nos vamos a registrar ni nada porque pues mediante eso pueden localizar tu IP, nada más vamos a ver la interfaz, cómo es la deep web, aunque yo creo que es muy sencilla porque ya la vi, no sé si me den de baja este video, me puedan, no sé, incluso cerrar el canal por enseñar eso, es que estoy nervioso por eso, me bajen el canal, me lo pongan como copyright, copyright me refiero a no porque copié una canción o algo, sino porque no debo hacer esto, no sé qué me vayan a hacer, pero bueno, ¿cómo entrar en la deep web? Yo antes pensaba que era bastante difícil entrar a la deep web, pero luego me di cuenta que era una manera súper sencilla, pero el registrarte es ya dando tu IP, entonces pues si te registras, pues ya es de tu conveniencia o de tu conciencia, porque te pueden registrar o te pueden localizar más bien. Entonces vamos a aprender cómo entrar a la deep web, pues entonces comencemos con este video. Bueno, primeramente tienen que irse al link abajo en la descripción, es el navegador para navegar anónimamente en el internet, es este, este es el link, y este es el navegador, se llama Onion, pero bueno, en este caso se llama Tor, porque el Onion es el navegador, pero el buscador es Tor. Entonces para descargar es aquí, descargar Tor, le dan en descargar el navegador, el descargarlo no te causa ningún virus ni nada, pero dice, en serio quieres realizar ese trabajo, porque bueno, los que usan esto son para deep web y otras cosas que bueno, son ilegales, por decirlo, lo único que van a hacer es darle click a eso, y se va a instalar. Yo lo veo en español, en instalar, y esperan a que se instale. Una vez ya instalado, deben de abrirlo, y aquí le deben de dar para que puedan abrirlo. Dice que si te gustaría ir a la network para conectarte, y esto va a estar conectándose, pero se tienen que esperar un pequeño momento para que puedan acceder, y perdóname por el ánimo, o no sé, por qué, pues, te curioso, pues, dije, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, este es el navegador, y, perdón, se me apareció, este es el navegador, y esta es la carpeta del navegador. Aquí está el navegador y, pues, sus archivos correspondientes, y aquí es el navegador sin ninguna carpeta, entonces lo dan click, lo abre, y, pues, se abre automáticamente. Y este es el navegador, y este es el video estado usando, el Google Chrome. Entonces, pues, se parece un poco a la interfaz, si se dan cuenta, por esto, 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 pero bueno, aquí ya los links y todo eso, ya no son los mismos. Vamos a ver una pestaña grande, por ejemplo, buscan Deep Web, esto es para entrar a la Deep Web, y ya para entrar más profunda, no sé, es que la Deep Web, no sé si ustedes sepan, la Deep Web es un medio, el medio más profundo de Internet. Por ejemplo, YouTube, eso es nada ilegal, todo eso, la Deep Web es lo oscuro del Internet, o sea, por ejemplo, en la Deep Web puedes encontrar niños que se venden, niñas, este, secuestros, por ejemplo, los secuestrados a veces ahí te piden, eh, que cuánto piden por esto y todo eso. Pero ahí encuentras de varios, incluso, secretos de la NASA y todo eso. Y es que la otra vez entré a la Deep Web, pero no con mi computadora ni mi laptop, porque dije, no quiero que me arrastre ni nada de eso, ni tener ningún tipo de virus, por hackers maliciosos, y entré, cuando fui a la papelería, entré ahí, pues ahí sabía cómo vendían niños, este, incluso pornografía infantil de niños que secuestraron, o, este, cómo los violan, y ahí aparece el precio, te aparecen unos adelantos de cómo es, si es que lo compras, armas, drogas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es que, y sobre todo, lo más peligroso y lo más, eh, arriesgado, si tú llegaras a comprar, obviamente todo es arriesgado y peligroso e ilegal, eh, es, el, por ejemplo, hay algunos que venden datos de la NASA, así que no te revela la, la NASA hacia la población, o sea, el mundo, es que no te revela, no sé, te revela este, eso, x cosas, sí. Y bueno, esta es la interfaz, eh, aquí, pues, puedes, eh, ahora sí que, comprar, comprar esto, por ejemplo, aquí te aparece la Deep Web, que es eso y todo eso, aquí para, ¿cómo se llama? Para registrarte, esto no sé muy bien qué es, pero es una, dice, un en vivo o una descarga de, una versión teátrica de una película, estos son bonus de la película, y aquí la cámara, por ejemplo, dice que no está disponible en iTunes, Bud and DVD, no está disponible en esos formatos, dice comprar en iTunes, eh, comprar, este, ahora directamente de los filmadores que la hacen, o comprarla en el VTorrent, el VTorrent yo lo uso para descargar videojuegos, pero el VTorrent también pues, para descargar x cosa de la Deep Web, porque la Deep Web, eh, es que este como tan, no es la Deep Web, o sea, la Deep Web ya accedí, este es un acercamiento a la Deep Web, es, por ejemplo, la Deep Web es para que tú accedas, por ejemplo, yo lo hice, eh, encontré un truco de cómo comprarla sin nada y eso, accedí mediante, eh, pues, cuando fui a la pofilería ahí, porque, pues, digo, no mi laptop ni mi computadora, entonces accedí, y accedí mediante ahí, y ahí vi todas esas cosas, hasta todo lo que ven, la vez que me quedé impactado, también asombrado, porque yo no puedo creer que haya ese tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente hoy en día existe ese tipo de cosas, y ahora, vamos a hacer una reflexión, si tú eres un secuestrador, no sé si estés viendo este video o no, si tú eres un secuestrador, un traficante de drogas, traficante de armas, eh, un explotador de niños, eh, pornografía infantil, y también las personas que no son así, no lo hagas, por favor, porque personas sufren, por ejemplo, eh, sufren las personas, los padres que llegan a secuestrar a sus hijos, y, y están muy preocupados, incluso, algunos no resisten tanto a la preocupación que se llegan a suicidar, la vez que eso es muy lamentable, porque, ¿por qué, por qué llegar a esos puntos? No tienes que hacer eso, si tú eres uno, eh, ahora sí que vendedor de la B-Web, no lo hagas, por favor, porque tú crees que las personas se sienten muy mal, y, o sea, imagínate cómo reaccionar a pornografía infantil, o sea, digo, ver pornografía está bien, porque, bueno, es por curiosidad, pero no pornografía infantil como eso, hay secuestradores que lastiman a los niños para que hagan pornografía infantil, entonces, no, no hagas eso, porque está muy mal, y tú que compras armas, si es que has comprado armas por la B-Web, eh, no sé, pornografía infantil, no lo hagas, porque aparte de que estás rompiendo la ley, puedes llegar hasta la cárcel, entonces, mide tus límites, y que, pues, no lo hagas, porque está muy mal, o sea, imagínate, eh, tú, el comprador, llegas a tener un hijo, ¿a poco no te asustarías si secuestran a tu hijo, lo matan, lo, e incluso lo violan? O sea, es una, algo muy terrible, que, pues, la mayoría de las personas no tienen palabras para describir ese tipo de sucesos que, pues, pasan en la vida real, que, bueno, a veces se representan en las películas y todo sale bien, pero en la vida real, la mayoría de las veces no sale como se ve en las películas, a veces llegan a encontrar los padres a sus hijos muertos, e incluso, es al revés, secuestran a los padres, secuestran a un familia para la plata o dinero, como se vive en tu país, y la verdad es que es algo muy terrible, no lo hagas, y si tú vas a acceder a la B-Web por curiosidad como yo, está bien, pero no vendas nada y nada de eso porque rompes la ley, incluso a mí me quedé muy impactado y me dio mucho miedo a cómo ver, o sea, porque, o sea, te dice el producto de la pornografía infantil, armas y te aparecen fotos como en Mercado Libre, Amazon, en Banggood, y todas esas páginas para comprar, este, celulares, X cosa, o sea, así te aparece, pero en la B-Web, o sea, no lo hagas, o sea, te aparecen fotos de niños desnudos, armas y todo eso, y pues, no lo hagas, por favor, es una reflexión, y pues, un poco larga la que te estoy diciendo, pero te suplico y te imploro que no hagas esas cosas, y nuevamente, vuelvo a hacer un poco más de reflexión, o sea, si yo llegara a pasar por esos sucesos, por ejemplo, que soquestaran a mi familia, a un miembro de mi familia, pues, la verdad es que chillaría muchísimo porque no sabes qué le esté ocurriendo en ese mismo instante, si lo están pegando, lo están obligando a hacer cosas bastante terribles, impactantes, entonces, pues, yo también me pondría en el lugar de las personas, o sea, yo me pondría a chillar muchísimo, pero, sobre todo, también a rezar, porque es algo que no tienes palabras, entonces, responde en tu lugar, imagínate, el día pasado a tu papá, a tu mamá, ¿cómo te sentirías? Te sentirías muy mal, estarías muy desesperado, a este, nervioso, preocupado, y pues, siempre vas a estar estresado si es que llega a pasar eso, así que, por favor, no lo hagas, y tú, que no eres el que hace eso, pues, si intenta cuidarte y así, por ejemplo, cuando difunden por medio de redes sociales, está desaparecido mi niño, mi hermano, mi abuelo, mi padre, difunde eso, yo lo hago para ayudar, porque, imagínate, ¿cómo se sienten las personas? y luego, personas que ven y les vale, o simplemente dicen, ay, eso es algo, pues, que no es, no tiene significado, entonces, ponlo en su lugar de ellas, entonces, pues, como tal, hasta aquí el video de hoy, entonces, finaliza este video, hasta aquí, te pido que si me podías seguir en mis redes sociales, que están apareciendo aquí en pantalla, es mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, y mi Snapchat, entonces, unas pequeñas palabras, te pido que si te podías suscribir al canal, reventar ese montón de likes, y nuevamente te pido que no entres a ese tipo de páginas, yo lo quería enseñar, pues, no más, no sé, por curiosidad, por las personas que no saben cómo hacerlo, pero bueno, ya es de tu propia persona, mentalidad, si es que quieres acceder, y registrarte para entrar, entonces, pues, como tal, no entrar, sino yo entré a un acercamiento de la Deep Web, porque tienes que comprarla, yo la compré, pero con un patch, que descargué, en la papelería, porque agarré la lápiz, dije, quiero entrar a la Deep Web, a ver cómo es, y entonces entré, o sea, ahí te doy, en este video te enseñé, como tal, un acercamiento para descargar la Deep Web y entrar, y para las personas que no sean de mi escuela, o amigos que no están en mi escuela, familiares, o X persona, y dice, ay, no es cierto, este niño no ha entrado, les juro que sí entré, te los juro por mi padre, y eso es todo, yo me despido, también estoy así como, como que no tengo palabras, porque, pues, lo que dije, me quedé bastante asombrado, con lo que hacen las personas en la Deep Web, y bueno, yo les pido, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo, y siguiente, video, adiós. 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 Adiós.